No veo aguas cabrones Bueno esta rodita por hoy Ya hace años que me tocaba con la banda de tatuaje vivos Se llama Flores de Muerte Mi carnal y la ¡Écheme! Flores de Muerte Flores de Muerte Mi carnal y la Y no subidas sin ningún tiempo de saber La vida se inspira, se revela, adora La chata se sienta, escucha una rona Y piensa en los tragos que me han insistido Y al pasar de dos años, el calor se muerde Comienza a ganar esta dicha canción Y el corazón muerto, cada vez se caló Y la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad Y la verdad, la verdad, la verdad Recuerda tanto que nunca es pasado, no hay que muerder o aunque recuerde La situación se ha perdido y momentos son duros Camina, suspira, salve en la puerta, cansada, se sienta, escucha la palabra Y no se muestra, no se muestra, no se muestra, no se muestra Me ha pasado y me sabe su permiso, no voy a cambiar Ensegada, su aviso, pasión, no restante, no restante Se cambia, no me contra, no me contra, no me contra, no me contra Y no me contra, no me contra, no me contra Si amas como mi, no se sienta, se broma Ni no se muestra, no me contra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.